...de pretemporada, pero bueno, el equipo así ha rehecho la segunda parte y hemos intentado conseguir la victoria y no ha podido ser. ¿Contento de marcar en el Estadio Azteca, marcar un gol? Bueno, aquí han jugado grandes jugadores, grandes jugadoras y ha sido un privilegio, pero bueno, hubiese sido mejor con esa victoria, pero me llevo un gran recuerdo de aquí en esta gira y de verdad de corazón agradeceros a todos el esfuerzo que habéis hecho por estar aquí, a toda la gente y gracias por recibirnos de esta manera. Bueno, el movimiento se acabó, la gente se acabó. ¿Es una niña que va a...? Se tiene poco tiempo, pero lo haces finito. Sí, no, que bien te has dicho, grandes jugadores, cada vez también es aquí a jugar al fútbol mexicano, ¿no? Se ha visto en el campo, es intensidad, es sagrada, es todo lo que tiene, ¿no? Poco a poco va creciendo y nada, yo creo que es lo que tiene que hacer el fútbol femenino, ¿no? Ir creciendo, queremos una oportunidad de tanto en México, en España como en diferentes países, que todo esto esté creciendo y evolucionando y es un club para que así muchas niñas quieran jugar al fútbol cada día y yo creo que con eso es lo que nos tenemos que dar. ¿Cuál es el segundo movimiento que se acabó, que está pasando ahorita en el mundo actual? Bueno, yo lo valoré de forma muy positiva, ¿no? Todo lo que está pasando, cómo está creciendo a nivel de estructuras, de afición, sobre todo niñas que cada día quieren jugar más al fútbol, ¿no? Y como bien te he dicho antes, todos los países que están apostando por el fútbol femenino y México es uno de ellos, como se ve reflejado en estos estadios con toda esta gente, pues yo creo que ahí se nota el nivel, ¿no? Las ganas y la ilusión que tiene esa función por ver el fútbol femenino. ¿Te sorprendió el nivel de Tigres y de América? No, para nada, sí que es cierto que aquí juega Pérez, que sí que la conozco, que ha jugado conmigo y para nada me sorprende. Yo creo que también Jenny, que muchos jugadores españoles están viniendo y optando por venir al fútbol mexicano. Sí que es cierto que he dado algún partido, ¿no? Siempre que puedo y me gusta, es un fútbol muy físico y yo creo que está creciendo mucho y muy, muy rápido. ¿Podría ser una evolución similar a la que tiene el interés con España? ¿Y si no te ha dado mucho daño, no en la que pisa, 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 no en la que pisa. ¿Por qué estamos haciendo seguido el ámbito de la pandemia? Sí, no, yo creo que tenemos que ir fijándonos en las referentes como nosotros nos fijamos en Estados Unidos, en el resto de países, ¿no? Para seguir creciendo, estamos creciendo muy, muy rápido en todos los países, a un nivel muy, muy grande y eso se nota, mira qué fila de medios tenemos aquí, que podemos disfrutar de este ambiente, de este estadio y de nosotros. Última pregunta. ¿Cómo te va en México? ¿Los profesores del Prima les afectaron en nuestro desempeño? Bueno, un poco, es cierto que no se va acostumbrada a todo esto, ¿no? A que nos pasa a respirar, pero bueno, yo creo que es un plus que nos llevamos para España, ¿no? El saber competir en esta situación, ¿no? Que al final en España no nos la encontramos y yo creo que eso va a ser un plus de cara a la temporada que nos espera y nos infusiona por delante. Muchas gracias. 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 el pueblo, el pueblo, el pueblo.